Con su enfoque orientado a la investigación científica, la Universidad Iberoamericana representa para mí una oportunidad de desarrollo para nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Celestina Jara. Y bueno, en estos 20 años de la UNIVE, para mí la UNIVE representa uno de los pilares principales dentro de mi profesión. Empecé a formarme en la UNIVE y no solamente es un pilar importante dentro de lo que viene a ser mi profesión, mi carrera, sino también el valor humano que pudo aportar a todo lo que vino a ser mi propia formación. Y eso lo seguimos transmitiendo. Así que para mí la UNIVE viene a ser una gran familia donde no solamente uno se forma, sino aprende a ser mejor persona. Hola, soy el profe Derli Domingue, profe de informática, y para mí la UNIVE es una casa de estudio que capacita a muchos jóvenes para insertar en el ámbito laboral. Y aparte de insertar, también crean interés en los jóvenes en la sociedad para ayudar a los demás. Para mí ser parte de la UNIVE es un orgullo y un compromiso a la vez, por ser una institución reconocida por su trayectoria formadora de personas exitosas, íntegras, con valores éticos y estéticos, mediante una formación sólida y, por sobre todo, de calidad. ¿Qué tal? ¿Qué es UNIVE? UNIVE. UNIVE defino en cuatro palabras. Dedicación, esfuerzo, excelencia y familia. En la UNIVE me siento reconocida no solo como profesional, sino también como persona. Gracias. Mi nombre es Roberto Acosta, docente de empresariales. Para mí, la UNIVE es trabajo incansable y en equipo. Quiero felicitarle a la institución por sus 20 años. También felicitarle al Colegio Euroamericano por sus 50 años. Que sigan así. Felicitaciones. La UNIVE es para mí una familia donde concluí mi carrera universitaria y tuve la oportunidad también de iniciarme como docente en la educación superior con el apoyo de directivos, docentes y profesionales de alta calidad que hoy son mis colegas. La Universidad Iberoamericana representa para mí, en primer lugar, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Representa experiencias, representa crecimiento, representa oportunidades, quizás impensables, pero que ayudaron mucho a mi crecimiento profesional. Hola, soy Ruth Isassi, profesora de diseño gráfico. A mí me encanta ser parte de la UNIVE porque me gusta lo que hago, que es enseñar. Universidad Iberoamericana, muchas felicidades. Hace varios años que estás en mi corazón. En el vigésimo aniversario de la creación de la Universidad Iberoamericana, comparto con ustedes desde lo más profundo de mi corazón lo que ha significado esta experiencia docente. Un continuo compartir de saberes y aprendizajes, compartir experiencias profesionales en el ámbito de la educación y formación continua. Gestionar trabajos en equipo, con creatividad y entusiasmo. Y como nunca faltan, también gerenciar conflictos y manejarnos en tiempos de incertidumbre. Gracias. 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 Gracias.